El 29º aniversario del Movimiento Popular Fueguino Bueno, la verdad que en estos 29 años de vida del Movimiento Popular Fueguino todos los que tenemos un cargo electivo nos sentimos muy conformes y responsabilizados hacer las cosas bien para seguir manteniendo vigente esa llama del federalismo esa llama de un partido que pretende siempre mostrar lo nuestro trabajar sobre lo que son nuestros recursos y con un acervo que tiene que ver con el arraigo como social y cultural y me parece que tenemos una responsabilidad de seguir trabajando de reconocer a aquellos vecinos que fundaron el partido con muy pocos recursos pero sí con un valor muy importante de poder mostrar desde los fueguinos o desde las personas arraigadas al lugar que se podía desde los confines de la tierra hacer un partido con bases federalistas defendiendo los recursos propios y mostrándole al país que con mucha seriedad, con mucho compromiso se puede trabajar por su ciudad, por su provincia